Hola, buenas, hoy soy Mario, soy vuestro presentador favorito de los Lunes Seriéfilos y hoy tengo el gusto de charlar con Paula Morago, una jovencísima actriz. ¿Qué tal, Paula? Hola, muy bien, muy bien, genial, encantada. Feliz año 2021. Bueno, hoy nos toca hablar un poquito con Paula, que no solo vamos a conocerla un poquito más, para aquellos que nos la conozcan, y también nos va a hablar de su participación en la nueva temporada de Cuéntame. Así que vamos a comenzar primero conociéndola un poquito y luego ya que nos hable de su nuevo proyecto. Así que nada, vamos a empezar. Mi primera preguntita es, como tienes una, como ves, acaba de iniciar tu carrera prácticamente, eres muy jovencilla, quiero que me explique quién es Paula y cómo decidió que se iba a meter en esto de la actuación. Vale, pues, mira, a ver. Paula, bueno, yo soy Paula, tengo 18 años y, bueno, desde muy pequeñita, la verdad, siempre me he interesado mucho en el mundo de la interpretación. Aunque sí que es cierto que yo siempre he sido una niña un poquito vergonzosa, entonces me costaba un poquito. Pero era curioso porque, sin embargo, luego cuando me presentaba a un casting o tenía una prueba o algo, cambiaba totalmente y dejaba toda la vergüenza esa que tenía a lo mejor al relacionarme con otra persona, ¿sabes? Y luego también fue curioso porque yo fui a mi primer casting por mi hermana, porque fue mi hermana la que dio ese paso a ir. Y entonces a mí me vieron, el chico que tenía que hacer la prueba a mi hermana, y le dijo a mi madre, de verdad, tiene muchas posibilidades para muchas cosas, quiero hacerle una prueba, tal. Y, bueno, yo estuve, la verdad, que bastante semanas pensándomelo, pero más que nada por la vergüenza que yo tenía. Y, claro, yo decía, joder, pero es que lo que yo quiero, lo tengo en mis manos, tengo que dejar esa vergüenza. Entonces, pues también fue como un poco como para dejar esa vergüenza y atreverme también yo más y hacer lo que me gusta, ¿no? Dejar por el miedo o por la vergüenza eso. Y, pues, bueno, la verdad que según cogimos al chico y le decimos que sí, al poco tiempo ya tuve, tuve ya trabajos, pero claro, eran de moda, porque de pequeña me llamaba también mucho la atención la moda. Y, bueno, ya al poco de ir haciendo, ir haciendo es cuando me di cuenta que me llamaba mucho más la atención la interpretación. Y, bueno, pues desde muy pequeñita siempre he estado luchando por todo lo que me ha salido. Y hasta ahora, que con 18 años, pues me ha salido el mejor trabajo, la verdad. ¿Y has combinado, combinas tu formación como astris con otro tipo de estudios? Sí, sí, sí. Antes he estado en la ESO y actualmente ahora estoy intentando sacarme el carnet, a ver si me saco el carnet ya para también, pues, yo poder ir a los sitios más fácilmente. Y, bueno, ¿y tus padres cómo se tomaron esto de que querías ser actriz? Porque es un mundo muy bonito, pero al final es difícil, ¿eh? Pues la verdad que, vamos, estoy súper agradecida porque siempre, siempre se lo han tomado súper bien. Me han apoyado en todo. Sobre todo mi madre. O sea, mi madre es como una profesora para mí. Porque siempre me ayuda en todas las pruebas. Me exige muchísimo también. Y es que siempre se lo ha tomado genial. Nunca me ha puesto ninguna queja y, al contrario, está súper orgullosa porque sabe que es que es mi sueño. Entonces, ver que realmente estoy luchando por mi sueño y también consiguiéndolo, cualquier madre eso, vamos, por ella encantada. Y tú, como has dicho, tú has, tengo que apuntar, que es que eres modelo y también has participado en alguna campaña publicitaria. ¿Cómo llevas ese, te gusta también ese mundo mucho, como tú has dicho? Sí, me encanta, la verdad. Yo es que, a ver, desde muy pequeñita siempre soy como muy coqueta. Muy pequeñita yo ya siempre iba con mi bolso, aunque lo llevaba vacío siempre porque era pequeña, pero yo con mi bolsito y muy pijita y muy tal. Y pues la verdad que sí, que me gusta bastante el ponerme ahí en una cámara y posar o ya sea posar o actuar. Me encanta, la verdad. Pero sí que es verdad que sí que si tuviera que elegir, pues elijo ser actriz. Y bueno, hablando un poco ya de tu inicio, llega el 2011, que ahí estás en dos series que ahora me hablarás de ella. ¿Te acuerdas de ese primer momento cuando te pusiste ya delante de la cámara de María Profesional? Y dije, Paula, ponte que esto ya empieza. Sí, sí, pues mira, la verdad que la primera serie fue hace ya bastante, pero sí que recuerdo que fue un momento que era como, guau, estás realmente consiguiendo lo que quieres, Paula. Y ahí es en el momento que yo dije, yo tengo que tirar para delante. Y yo, o sea, desde pequeña, todo lo que me preguntaban qué quieres ser de mayor, yo decía, actriz y modelo. Y siempre lo tenía muy claro, la verdad. Nunca me ha dado por pensar en otra cosa y decir, jo, y si no me saliera. No, no, yo al contrario, yo siempre he dicho, me va a salir y lo tengo que hacer. Y pues hasta ahora que sigo pensando lo mismo. Y a todo este tiempo que has estado, por ejemplo, en el 2011, que fue cuando debutaste hasta ahora, ¿te has formado en alguna academia? ¿Estás formado en alguna academia exactamente de actuación? Sí, sí, siempre me ha gustado bastante formarme porque pienso que no hay que quedar separada, siempre hay que exigirte más y más y más. Y he estado en varios cursos de interpretación ante la cámara, he hecho varios cursillos y tal. Y lo último, por ejemplo, que he hecho ya ha sido un máster en la Escuela de Actores de Madrid. Y la verdad que muy, muy bien. Aprendí mucho, me gustó bastante porque estuve con varios profesores que eran directores de casting o de cine y la verdad que genial. Y bueno, en 2011, como he dicho antes, debutaste en dos series además, un poquito de participaciones en Hispania y Ángelo o Demonio. Bueno, hablarnos un poquito de esas primeras experiencias como actriz. Pues guau, la verdad que genial. Por ejemplo, en Hispania nos tuvimos que ir... ¿Dónde era? Yo creo que era Murcia. O a ver... No me acuerdo, bueno. Sí, bueno, de fuera. No me acuerdo dónde era. No te preocupes. Pero nos tuvimos que ir afuera y claro, yo era muy pequeñita además. Ese era el segundo, por ejemplo. El primero fue Ángelo o Demonio. Y claro, vivir todo eso y juntarme con actores y fue la verdad una experiencia increíble. Y donde, lo que te he dicho antes, ahí es donde me di cuenta que realmente es lo que yo quiero. Y mira que fueron en verdad trocitos chiquititos, pero vamos, genial. Sí, pero suficientes para saber que esto es lo tuyo, vamos. Hombre, sí, sí. Incluso antes de hacer eso yo ya sabía. Y bueno, llegamos ahora a 2021, que es una de las grandes oportunidades de trabajar tuya. Que es la gran serie Cuéntame, una de las más míticas de España. Bueno, antes de hablar de tu personaje o de tal, ¿cuál fue la reacción tuya cuando dijiste vas a participar en Cuéntame? Buah, pues mira, yo ni me lo creía al principio porque hice el casting y bueno, pues pasaron así como unos días tal y es que lo más gracioso es que yo el casting lo hice en la playa. Porque yo estaba en la playa y no me podía presentar al casting, pero bueno, me dijeron que estaban muy interesados en verme y tal. Tuve que hacerlo en la playa grabándome mi madre y tal. Y claro, encima no tenía tiempo, lo tuve que enviar así rápido y tal. Y claro, yo decía, guau, verás que ahora por las prisas me va a haber salido mal a lo mejor el grabarme, la iluminación, lo que sea. Y claro, cuando en el momento en que me dicen que me han preseleccionado, digo, madre mía, que realmente puede ser verdad que me van a coger, ¿sabes? Y que tengo la oportunidad ya en mis manos, o sea, es cogerlo y decir, ya está, tiene que ser mío. Y claro, el momento ya de que me preseleccionaron, ya fui al casting, a la prueba final, diciendo tiene que ser mío. Y claro, la verdad que salí muy contenta del casting, salí súper contenta y diciendo, jo, me ha salido bastante bien, yo creo que sí que tengo muchas posibilidades y ya en el momento que me dijeron, oye, Paula, mira que estás cogida, dije, guau. Es que, o sea, es lo mejor, lo mejor que me ha podido pasar este año, sí. Claro, y además, como dices tú, ahora con esto del COVID, muchas pruebas son grabadas en vídeo, que eso es una dificultad, me supongo, claro, al final. Sí, sí, pero, jo, la verdad que genial. O sea, en el momento que me lo dijeron, dije, jo, qué bien, por fin este es mi año. Y ahora, o sea, todo lo que salga, tengo claro que voy a ir a por ello. A ver, fíjate. Hombre, hombre. Y bueno, participa en la temporada 21 de Cuéntame, que se estrena, creo que ahora a partir de enero, por ahí, ¿no? Ya queda poquito, sí. Y bueno, entres a formar con nuevos fichajes, que es Carlos Hipólito, Silvia Bascal, Borja, Fano y Jean Cormes. Una temporada que es muy especial. Y antes de hablarnos de tu personaje, cuéntanos un poco cuál va a ser la temporada 21, porque va a ser especial. Sí, sí, va a ser muy especial, la verdad, porque va a tener esos saltos con el 2020. Y claro, también el coger otra vez en pantalla y poner a la gente lo que hemos estado viviendo durante todo este tiempo, va a ser un momento, la verdad, yo creo que también muy emotivo. El ver otra vez, el vernos otra vez lo que hemos estado viviendo, ¿sabes? Entonces, claro, va a contar, yo creo que, todas las historias que hemos tenido que ver, ¿sabes? Sí, que ya por fin Cuéntame nos ha cogido, ya nos va a coger a todos. Ahora sí que sí nos ha cogido, sí, sí. Al final nos va a coger a todos, Cuéntame, nos va a enterrar a todos, Cuéntame al paso que va. Ahora ya nos ha cogido bien cogidos. Joder, fíjate. Y bueno, ya hablando de tu personaje, interpretas creo que a Alba, que es la nieta de Antonio y Mercedes. Bueno, háblanos de ella, a ver qué sepa ven tan especial. Bueno, pues es una niña, la verdad, que es muy dulce, es muy familiar también, es una niña muy familiar y, bueno, a ver, así sin tampoco decir mucho. Sin spoilers, pero bueno. Sin spoilers, claro. Cuéntame un poquito. Pero bueno, lo que te he dicho, es una niña muy, muy dulce, la verdad, muy cariñosa con los suyos y ya lo veréis. Y bueno, ¿y cómo es esa relación? ¿Nos puedes decir un poquito cómo va a ser esa relación con Mercedes y con Antonio? Pues claro, estoy muy unida a ellos, por ejemplo. Al también haber esta pandemia y todo eso, pues estamos muy unidos, sí. ¿Y va a ser un personaje tuyo que va a salir solo esta temporada o es algo que va a ser esta temporada? ¿O solo va a ser esta? Pues de momento no se sabe, de momento voy a estar en esta temporada y si todo va bien, pues a ver si esperemos que el año que viene siga para adelante. Y bueno, y como siempre lo te también pregunté a otro actor que entró también en Cuéntame hace poco, ¿cómo te acogieron ese primer día de rodaje? Porque cuando entras a Cuéntame, al final es una familia que lleva muchísimos años actuando juntos. ¿Cómo te acogieron ese? Pues la verdad que, o sea, no tengo queja ninguna, pero de nadie, ni de mis compañeros, ni del equipo, al revés, nada, nada. Y es más, yo entre el primer día, con lo que tú dices, digo, ojo, y se conocen ahí todo el mundo, a lo mejor yo voy a ser ahí la, un poquillo así la apartadita, porque ya se conoce todo el mundo, tal, pero que va, que va, que va. Desde el primer día me acogieron súper, súper bien. Es verdad eso que dicen que Cuéntame, realmente es una familia, porque estamos muy, muy unidos, la verdad. Y es que me tratan genial, no tengo queja de nadie. ¿Y alguna anécdota por ahí graciosa que has tenido con, con Imanol o alguno de, con Ana? Sí que te acuerdas, si no te acuerdas, no pasa nada. Pues mira, por ejemplo, con, con Carlos Hipólito, que me llevo muy, muy bien con Carlos Hipólito. Es un gran, es un gran. Es increíble, la verdad. Y pues mira, yo con él, por ejemplo, cuando grabamos y tal, es que estamos todo el rato así como de coñas, estamos todo el rato riéndonos por cualquier tontería, a lo mejor pasa ahí algo que nos hace gracia y ya nos estamos riendo todo el rato. Y la verdad que con él es increíble trabajar, es muy, muy guay, porque estás todo el rato y vamos riéndote a carcajadas. No, y además tienes que aprender un montón de esa gente también, ¿eh? Sí, sí, la verdad que yo estoy aprendiendo muchísimo y, o sea, tanto como a nivel de actor como a nivel de persona, son increíbles todos, todos, sí. ¿Y la temporada ya la habéis rodado o todavía está en proceso de rodaje? Ya hemos rodado bastante, aunque todavía nos quedan unas cosillas por rodar. Bueno, ahora con todo el tema del COVID, tienes que ser jodido de rodar, ¿no? Sí, es un poquillo jodido, porque la verdad que estamos cada semana con las pruebas, las pruebitas estas. Ah, la PCR, madre mía. Sí, que ya, madre mía, tengo la nariz, yo creo ya, vamos, que ni la siento. Pero bueno, y pues eso, la verdad que sí que es un poquillo raro, porque no puedes abrazarte, no puedes estar ahí juntillos y tal, pero bueno. Luego, sin embargo, también es raro, porque a lo mejor estamos todo el rato con máscara, pero sin embargo te pones a grabar y ya te la quitas y dices, bueno, ya no tengo máscara. Pero bueno, pero la verdad que ahí nos cuidan mucho todo el rato para que no nos contagien ni nada. No, además, por tu parte, tiene que ser, formar parte de esa familia, aunque sea una temporada, ojalá que seas más, tiene que ser muy grande, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y crees que puede ser un impulso para tu carrera? Yo creo que sí lo va a ser, ¿no? Un impulso para tu carrera. Yo creo que también, sí, sí. La verdad que yo creo que sí, que esto me va a abrir muchas puertas también y que con esto también me va a conocer mucha gente, quieras o no. Claro, entonces yo creo que sí, sí. Y la verdad que es que encima tengo muchísima ilusión. Entonces yo creo que eso también es lo más importante, la ilusión. Se te va a ilusionar, yo por lo menos no te conozco, pero yo creo que se te va a ilusionar. Sí, sí. Y bueno, ya para conocerte un poquito mejor, hay una pregunta que sí que me gusta hacer de vez en cuando, ya que hemos hablado un poco de Cuéntame. ¿Qué le dirías a esa Paula, la Paula actual a esa Paula que empezó en el 2011? Si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado. Pues que todo se puede, que con esas ganas e ilusión, que al final todo se consigue. Y aunque tengas que esperar a lo mejor más o menos tiempo, si realmente quieres, ahí lo vas a tener. Y bueno, vamos ahí un poquito a preguntas más generales ya para ir terminando. ¿Cuáles son tus, ahora ya eres joven y seguro que has visto muchos referentes, ¿cuáles son tus referentes femeninos en el mundo de actuación? Tipo, ¿me gusta esta actriz, me fijo en esta, me gustaría actuar con esta? Pues la verdad que con alguien que me gustaría bastante actuar es con Blanca Suárez. Me gusta mucho, mucho cómo actúa y cómo es, sí. Y bueno, y seguro que serán muchos con los que quieras trabajar, pero ahora mismo te gustaría trabajar con algún director o algún showrunner así en especial. Pues no sé qué decirte porque con cualquiera, o sea, con los que sea, con todos son bienvenidos. Y bueno, para las últimas dos preguntas que sí me gusta hacer, ¿veremos en algún proyecto más a Paula? ¿Tienes por ahí planteado algún proyecto nuevo para los próximos meses, aparte de Cuéntame, claro? Pues de momento no se sabe, tengo ahí algunos proyectos por ahí, pero no se puede decir nada y tampoco... Claro, claro. Y bueno, y ya para terminar la última pregunta, siempre me gusta preguntar que nos recomiendes alguna serie a la que últimamente ya está enganchada, para quien ve la entrevista. Mira, por ejemplo, en la cuarentena me enganché bastante a muchas series. Y con mi madre, la verdad, estábamos todo el día viendo series y me gustó mucho Las chicas del cable, por ejemplo. La casa de papel me gustó también bastante. Soy una fan totalmente de Vis-a-Vis, me encanta Vis-a-Vis. Además, ahora con Carlos y Polito, que he estado en Vis-a-Vis, siempre se lo decía. Me ha contado además muchas anécdotas de Vis-a-Vis y es que me encanta. Es de mis series favoritas, la verdad. Te habrá contado muchas anécdotas del rodaje, seguro. Sí, sí, me ha contado muchas cosas, que nos hemos reído mucho. Bueno, pues Paula, ha sido un verdadero gustazo charlar un poquito contigo. Espero que te veamos a ver qué tal. Estás en la nueva temporada de Cuéntamey y que sobre todo que te pueda entrevistar dentro de unos años, dentro de unos meses, por otras series, por otros proyectos, que seguro que te saldrán mucho, ojalá. Por mí, encantada, la verdad. Y muchísimas gracias a ti, de verdad. Nada, un placer. Ha sido un placer. Sobre todo que te vaya muy bien este 2021 y que te salgan muchísimas cosas, que todos merecemos una oportunidad y creo que si tú la tienes, seguro, vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí me despido de otro capítulo más de Con los Lunes Seriéfilo. Nos vemos otra vez. Hoy hemos tenido charla muy gustosa con Paula. Así que nada, hasta otro ratito. Bueno, un besito. Adiós, muchas gracias. 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 Gracias.